Dos son los beneficios que podrán recibir aquellos deudores morosos en el pago de salud y pensiones. Terminó en fiscalización la unidad y luego va a tener una exoneración en intereses diferentes a pensiones. Pensiones se paga el 100% tanto del aporte como de los intereses. Los demás subsistemas como salud, riesgos laborales, cajas de compensación, SENA y CF van a tener beneficios del 80%. Es decir, la persona solamente va a pagar el 20% de los intereses. Este primer beneficio se podrá aprovechar hasta el 30 de septiembre de 2019. El segundo beneficio es hasta octubre 31 de este año y es para personas que ya tienen una demanda admitida. El segundo beneficio decíamos que son para personas que ya tienen la demanda admitida. Ese beneficio entonces cuando ya tienen la demanda admitida el proceso puede estar en primera o en segunda instancia. Para los de primera instancia el beneficio va a ser del 80% en los intereses diferentes al sistema pensional. La segunda instancia va a tener el 70% de los beneficios. En los intereses también diferentes al subsistema de pensiones. Es decir, la persona va a pagar el acto administrativo que está demandando en su totalidad menos los intereses en ese porcentaje. En primera instancia se accionará el 80% y de los demás subsistemas diferentes a pensiones en el segundo el 70%. Es decir, pagaría solamente el 30% en segunda instancia. A través de la página www.ugpp.gov.co usted podrá obtener más información acerca de estos beneficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!